Hola, bienvenido a Chocolate Pimienta. Hoy te comparto una deliciosa receta de pudín de avena con mango. Esta receta es una adaptación de mi receta de pudín de tapioca con mango hecha por una espectacular Chocolover. Dorita, hoy comparto con los demás Chocolover tu super receta. Vamos a empezar mezclando todos los ingredientes líquidos en un bol. Aquí yo le estoy agregando miel al gusto y luego voy a agregarle un poquito de saborizante de vainilla. Seguidamente voy a agregar la avena y la chía. Esto lo puedes dejar en el refrigerador toda la noche para que se vaya hidratando o lo puedes hacer temprano en la mañana, ponerlo en un potecito y ya te lo comes en el trabajo. Acá te dejo los ingredientes para que hagas este super pudín. Muchas gracias a Dorita por compartir tu adaptación de la receta con nosotros. Les mando un beso. Bye! Pasa por el vlog para que veas muchas más recetas.